¡Suscríbete al canal! Pueden hacer dos niños, pueden hacer un niño y una niña Ustedes háganlo como quieran Pueden poner otro bebé, pueden quitarlos Corrarlos como ustedes quieran Yo en este caso los quise hacer así, como que el papá, la mamá Y dos niñas Hacerlo por la mayoría, todas las cosas que utilices son cosas de Dollar Tree Pero si no tienes un Dollar Tree en tu ciudad Pues de todas maneras puedes hacerlo Puedes hacerlo con madera, puedes hacerlo con cartón ¡Empecemos! Estas son las pizzas que encontré en el Dollar Tree Tengo de este tipo Tengo de este otro tipo Tengo algunos Calcomonías de madera Del Dollar Tree, calcomonías de foamy Y bueno, ya lo demás Como ven, pues tengo mi pistolita de pegamento caliente Tengo brochas, tengo listón Y es una variedad de cosas que vamos a estar Utilizando, pinturas Como siempre les digo, si no tienen alguna de estas Cosas, usen su imaginación Si no tienen, por ejemplo, los fantasmitas Pueden usar cartón para hacerlos Aunque bueno, les digo, estos los encontré en Dollar Tree Sé que no en todos los países los hay Pero pueden utilizar cartón Así que de todas maneras pueden hacerlo Pero bueno, sin más ni más ¡Empecemos! Y bueno, vamos a empezar con pintura de acrílico En blanco Tengo aquí unos fantasmitas de estos de Dollar Tree Y voy a utilizar los de esta ocasión Y bueno, simplemente los voy a estar pintando De blanco completamente Tanto el fantasmita grande Como los fantasmitas pequeños Vean, está el grande Y hice dos pequeños en blanco Y bueno, también tengo pintura en acrílico en gris Y voy a estar pintando todos los orillitos De los fantasmitas Utilizando una esponjita No va a ser nada perfecto Eso es nada, quiero que les den nada más Como que un toquecito de como vintage Como para que les dé un poquito de extra Como de dimensión Y bueno, pues voy a estar haciendo eso En todas las orillitas de los diferentes fantasmitas Y voy a estar pintando la base también en gris Y listo, así quedó Esta le pinté todo gris en la parte de abajo Y bueno, esto es así Todas las orillitas Y pues creo que se ven padres Me gustó como se le vieron los ojitos A este le pinté como que de más Pero no importa, creo que se ve padre aún así Así que bueno, es así que van quedando Y ahora voy a estar agarrando Los palitos estos Y los voy a estar pintando De gris también Para que no se nutren mucho Y los voy a estar pegando a la parte de atrás Utilizando mi pegamento de silicona caliente Y voy a estar pegando los fantasmitas De esta manera ayudará A que se vean los fantasmitas Como que están volando Pero el gris ayudará A que no se note tanto El color del palito Y bueno, ayudándome con las tijeras Voy a cortar Y voy a estar pegando con silicona caliente Y bueno Voy a poner bastantito No me voy a limitar En cuanto a eso Porque no quiero que se despeguen Así que bueno Voy a estarlos pegando Los fantasmitas a eso Y luego los voy a pegar Al fantasma verde Y bueno Ahora voy a estar agarrando Un pasca pen Y les voy a estar haciendo Como unas líneas en las orillas Nada más para darle un poquito de color Se puede dejar así Pero yo lo quiero hacer Así como más cute Entonces voy a estar haciéndole Como unas lucecitas Pero en morado Y bueno Voy a estar agarrando Una calcomunilla Que compré en Dollar Tree Esta es de For Me Y bueno Es una calcomunilla Pero voy a estar poniendo pegamento Nada más para asegurar Que no se vaya a caer con el tiempo Nada más como que para reenforzar Pero sí Es una calcomunilla Que dice Buu Entonces creo que va con el tema Y aparte el morado Entonces bueno Creo que se va a ver linda Agarrando una pintura De clico en rosa Y con una esponjita Voy a estar poniéndole Unas chapitas A los fantasmitas No va a ser algo muy marcado Van a ser más bien Como manchitas Entonces estoy tratando de quitar el exceso de pintura Porque nada más quiero que sean como manchitas Para que se vean más lindos Más cute Así que bueno Voy a estar haciendo eso en todos Ya y bueno Ahora utilizando unos moñitos Y utilizando mi pegamento caliente Voy a estar poniendo unos moñitos A mis dos fantasmitas bebés Y a la mamá Pero la mamá le pusieron rosa Nada más para hacerla ver diferente Y que haya un contraste Pero creo que quedó súper lindo Y ahora vamos con el papá Y al papá lo vamos a estar pintando Con lo blanco Con lo gris Con lo morado Con un poquito de rosa En los cachetitos Para que se vean Un poquito similares Y de esa manera Como que Se vea como que es un set Y no completamente diferentes Y vamos haciendo un gorrito Utilizando foamy negro Y foamy en plateado Y usando un poco de pegamento caliente Lo vamos a estar pegando en la cabeza Y bueno Tengo esta calcomonía Que es de madera Y bueno Escuché esta arañita Porque quería ponerle algo Tipo como una corbata Pero al final Decidí que una arañita Sería perfecta Entonces decidí ponerle esta Con pegamento caliente Nada más para reemforzar Y voy a estar agregando Unos puntitos en negro Con mi pasca fin Nada más Para hacer ver Como que si fuera una cadenita Y ahora en la parte de abajo Estoy pegando unas calabacitas Nada más para darle Aparte de color Para hacer como que Se vean como Es como que son un set En el señor Puse una más grande Ya que está solito Y en ella Puse una más pequeña Nada más que nada Por el color Para que se vea Como que son un set Como les comenté Al inicio Estes Yo los hice Por la mayoría Con cosas de Dollar Tree Pero pueden Usar otro tipo De materiales E incluso Pueden cambiar Yo lo hice El papá La mamá Con dos niñas Pero pueden agregarle Más niños Pueden guitarle Los niños O pueden ponerle Uno solo Eso ya depende Del gusto de cada quien Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Los quiero Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y happy Halloween No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte